El cine mexicano de oro estuvo marcado por grandes mujeres como Rosita Quintana, la actriz argentina que tuvo éxito en obras como Calabacitas Tiernas y Susana Carne o Demonio en la década de 1950 y que recibió el apoyo de Jorge Negrete para impulsar su carrera artística en México. La actriz falleció a la edad de 96 años, nacida el 16 de julio de 1925 en Buenos Aires, Argentina desde muy joven mostró un talento especial para la actuación. Su abuela era una excelente cantante de tango, por lo que sus padres pronto reconocieron su talento artístico y decidieron apoyar a su hija inscribiéndola en un conservatorio para estudiar canto y actuación. Punto. Su carrera pasó por muchas etapas, una de ellas la de solista con guitarra que la convertiría en la más mexicano argentina. Todo sucedió en Chile, cuando Jorge Negrete, el charro cantor, se deslumbró con su talento en una presentación y lo ayudó a iniciar su carrera en el territorio nacional. La carta de Jorge Negrete a Rosita Quintana. El actor se desempeña como dirigente gremial del Sindicato Nacional de Actores Anda, por lo que una recomendación suya le abrirá muchas puertas a Quintana. Viajaba con mi mamá y en una escala en Chile me encontré con Jorge Negrete. Me dio una carta para ayudarme a trabajar en México, dijo la actriz a la revista TVY Novelas antes de asegurar que es un detalle que nunca tuvo. Desapercibido en su vida. En cuanto pudo, Rosa Quintana se fue a México a buscar trabajo. Consiguió un espacio en el patio, una discoteca frecuentada por celebridades como María Félix y Frida Kahlo. Su talento poco a poco la llevará al cine mexicano, primero como papel secundario en la película La Santa del Barrio y luego ha llegado a la cima con la película Calabacitas Tiernas junto a Tintán y Ramón Valdés. Señora Americana. El éxito de Quintana le permitió aspirar a protagonizar varios largometrajes mexicanos junto a personajes como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, Luis Aguilar, Pedro Armendariz, entre otros. El auge de su carrera la ha puesto en el punto de mira nacional e internacional. Tanto es así que la actriz aseguró durante toda su vida que le debo a México lo que tengo. En medio de la indignación por su talento, uno de los escritores más populares de México, Mario Vargas Llosa, quedó prendado de la actriz y decidió bautizarla como dama de los Estados Unidos en honor a su belleza, su carisma y su forma distintiva. De interpretar el tango, según el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM. La destreza artística de Rosita Quintana permaneció en la pantalla durante décadas. Sin embargo, su último proyecto fue Club Eutanasia en 2005, tras lo cual se retiró del plató y pasó sus últimos años alejado del público. A pesar de esta decisión, en 2016 fue galardonada con el premio Ariel de Oro por su trayectoria artística y para agosto de 2021, la argentina más mexicana en morir por un tumor de tiroides.